Estos jóvenes solicitan unas pistas cercanas para la práctica de este deporte tan popular dado que para poderlo realizar tienen que irse a otros municipios vecinos. Ante esta petición el regidor sanroqueño les ha trasladado que se va a estudiar la posibilidad una vez que los técnicos municipales comprueben la viabilidad del proyecto. En este sentido indicó que una de las posibles ubicaciones podría ser la plazoleta que se encuentra entre la plaza de las constituciones y la jefatura de la policía local, lugar que reuniría el requisito de cercanía además del de seguridad. El alcalde espera que se puedan obtener las partidas suficientes para poder contar con estas pistas de skate en 2016 y además señaló que de llevarse a cabo sería uno de los primeros compromisos tras la aprobación de los presupuestos que tendrían que modificar. Vamos a intentar darle uso por fin a esta especie de piscina escalera que tenemos aquí abajo que se hizo hace unos años que todavía no le he visto ninguna utilidad y le vamos a pedir a los técnicos que nos hagan un proyecto que nos permita intentar ubicar ahí esa pista de skypewalk y espero que podamos tener pues las partidas suficientes para poder desarrollarla en el 2016. Pero ahora mismo lo que vamos a hacer es intentar pintar el proyecto para ver si se adecua ahí. Además que en el centro del pueblo además vayáis a estar muy bien vigilados porque tenemos la licenciatura de la policía local al lado y en ese año podemos hacer muchas trastas y en eso andamos. Así que ese será el primero de los compromisos después de la aprobación de los presupuestos. Así que el día 5 de enero le decimos que tendremos que modificar algo para meter la pista de skypewalk en esa droga.